Voy en camino ¡Veo movimiento! ¿Alguien lo necesita? Fusil de asalto aquí Veo el dispositivo ¡Suscríbete al canal! ¡Veo movimiento! ¡Veo movimiento! Por aquí Siguiente objetivo localizado UAB enemigo arriba Veo el dispositivo ¡Veo movimiento! 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 por aquí aquí hay de pequeño calibre ametralladora ligera aquí banco por aquí si lo necesitan banco por aquí si lo necesitan por aquí y Avanzando ¡SUSCRÍBETE! 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 Voy para allá. ¡Suscríbete! 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 El camino para reconectar el efectivo. Yo conduciré. Helicóptero en posición para tu depósito. Bolsa lista. Por aquí. Cargamento a bordo. Extracción en progreso. Toda la carga depositada. Extracción regresando a la base. Extracción. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!